Una empresa aragonesa ha revolucionado el mundo de la fiambrera. Junto con el Instituto de Materiales de Aragón, ha desarrollado un nuevo recipiente de silicona especial que es capaz de soportar hasta 250 grados de temperatura. Gracias a ello, puede pasar directamente la comida del congelador al horno, una característica que permitirá ahorrar tiempo y trabajo en la cocina, especialmente de los restaurantes. Los recipientes herméticos de plástico, más conocidos como tupperware, marcaron un antes y un después en la conservación de los alimentos. Pero su existencia estaba limitada a los armarios, neveras y congeladores. La empresa aragonesa Araven, líder europea en estos productos, ha investigado durante años para darle al tupperware una segunda oportunidad. Estamos hablando de productos en material plástico y esos productos plásticos tienen una limitación, como entenderéis, que es sobre todo la temperatura. No podemos superar los 95 grados y esa limitación hacía que nuestros productos estuvieran de alguna manera constituyendo lo que sería la cámara de conservación. La clave es la silicona, que puede pasar de los 40 bajo cero a los 250 grados sin deformarse. Esto permite cocinar los alimentos en el mismo recipiente en el que han sido congelados. Y frente al acero habitual en las cocinas profesionales, este material puede meterse al microondas. Siempre vas al cazo y los cazos en un fuego, si no lo tienes controlado, siempre se te agarran, ahora no, con un hermético, enciendes el horno al vapor, metes tus cremas o tus salsas y ahí se están levantando ya solas. O sea que estás ahorrando trabajo. Se manchan menos cacharros y además se limpian con más facilidad. Esta nueva patente nacida en una mediana empresa de Malpica está a punto de comerse el mercado estadounidense. Gracias.